3 fallecidos y 3 heridos en hecho de tránsito, al parecer por problemas en el sistema de frenos, indicó el piloto que conducía el automotor, por cierto, un menor de edad. El vehículo tipo pick-up con placas particulares 687 DPN se precipitó a un barranco. El percance vial se registró a inmediaciones de la finca Esmeralda, en el municipio de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, Ruta Nacional 7E. Los heridos fueron trasladados al centro de atención permanente de la localidad y otros al Hospital Regional de la Ciudad Imperial de Cobán, con la gravedad de los golpes en distintas partes del cuerpo, indicaron a los bomberos municipales departamentales Estación 160 de Tucurú. Los heridos responden a los nombres de Wendy Gabriela Chalín, de 5 años, Carolina Q, de 45, Manuela Putul, Domingo Scholl, Federico Tutkim, de 21, Manuela Tutkim, de 43, Enrique Choc May, de 39, Ramiro Chalip Caal, de 21, Erika Yolanda Caal Pacay, de 27, Juan B. Morán, de 51, Cristina Maquín, de 32, Ana Lucrecia Zagüí Maquín, de 11 y Andrés Maquín, de 73 años de edad. Luego de las diligencias de personeros del Ministerio Público, los cadáveres fueron enviados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley. Se trata de Candelaria Sholkus, Félix Zagüí y Guillermo Tut. En efecto, y gracias a Walter Maas, en el accidente, como se ha apuntado, son 13 los heridos provenientes de los cacerillos de Bellavista y de San Vicente Benipec, de San Miguel Tucurú, en Alta Verapaz. Y asimismo son 13 los fallecidos que fueron identificados, como ya se ha apuntado, como Candelaria Sholkus, de 70 años de edad, Félix Zagüí, de 73 años de edad, Guillermo Maquín Tut, de 72 años de edad, originarios del cacerillo San Vicente Benipac, en Alta Verapaz también. Gracias al video que nos envía Eric Maas y al reporte de Walter Maas. Imágenes de este impactante y fatal accidente allá en Alta Verapaz durante esta jornada, exactamente en la finca Esmeralda de San Miguel Tucurú.